Bueno, saludo a los amigos de Spitz en Maxx23. Si tú quieres una calcomanía de beat, solamente tienes que marcar el número que aparece en pantalla o escribirlo a la dirección que está apareciendo en este momento y nosotros te la hacemos llegar. Gracias a los amigos de LEGO Scar Graphics. Tenemos en el carril del interior al señor Juan Carlos, y en el carril de la derecha al señor Golado, a la teoría. ¡Suscríbete al canal! La original ha vuelto otra vez con un different style, igualmente de agresiva, porque no tengo nothing de pasiva. Se escucha lo que traigo, finame, ay, ñam. Budi, 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 ya llegó, queribel. Muevete a mi ritmo y báilalo bien, am. Budi, 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 ya llegó, queribel. Muevete a mi ritmo, larga. Wiki Lash, mi buen dedicándosela una vez más. Ellas buscan amor. Quiero que prestes atención a esta canción, ah. Se escuchan los ahora. Yeah. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hermano mío, te quiero confesar. Bienvenido una semana más. Este es tu segmento del remix. Y en esta ocasión vamos a hacer un segmento totalmente diferente, ya que nos encontramos desde la pista de Río Bato, donde están los grandes corredores. Y en esta ocasión entrevistamos a un par de personas Porque hay una escasez de lo que es pista ahora mismo Y estamos viendo para decir por lo menos una campañita En la cual los corredores de carros profesionales quieren un autódromo Y ahora mismo en Panamá no se encuentra Así que vamos a ver que es lo que pasa aquí en Río Hato Vamos a comenzar la campaña porque es más bien una campaña de conciencia Y también una campaña para que el gobierno apoye lo que es el circuito Porque ya necesitamos un autódromo, Henry ¿Qué necesitamos para que suceda eso? Ok, nosotros inicialmente lo que estamos pidiendo es por favor Que nos puedan ceder lo que es la pista de Río Hato Poder conseguir algo de patrocinadores Darle un poco el asfalto que está un poco golpeado ya Con lo que es el tiempo No estamos pidiendo tanto como un autódromo Que nosotros nos pueden ceder por lo menos Río Hato Y tener Río Hato como ya la pista oficial Todo lo demás viene solo Pero no podemos seguir, o sea, entrando aquí en Río Hato Pedirlo, no tener algo seguro porque los patrocinadores no quieren invertir Y todo lo que tiene que ver con lo que es la carrera de automovilismo ¿Cuándo será la próxima válida de circuito a la gente que está viendo el remix aquí en Bits? Ok, muchas gracias por la entrevista, Candelilla La próxima carrera del circuito está pactada para el 19 de febrero este año A diferencia de los últimos años Tenemos la innovación de que van a ser 5 carreras A diferente de la petición de todos los pilotos de ANPAP Que es el club que rige el automovilismo para mí Bienvenido a BAT-BAT-BAT-MA no usa falta Va pa'l cuero y no da la espalda Y firme se para Si hay guerra, bueno, te dispara Pero a ti hay que cúpirte la cara Algunos ya hasta me piden Me ven en la calle y me dicen Que te escupa y la cara te pise No sé qué te hice Pero conmigo tú te metiste Y ahora es que tu rabia la vomites Out in the street They call it murder Out in the street Campo de tods and chambats Out in the street They call it murder Out in the street Out in the street Monopoly, el team Out in the street Nos encontramos con uno de los grandes Un ícono Lo que es un ícono De lo que es la carrera Del circuito ahí detrás El pelado Loco R El que no conoce a Loco R Nunca ha venido a Rivato Loco R Para que me hable un poquito Porque estoy luchando Y los pelados estamos peleando Para que nos dejen una pista Loco R ¿Qué podemos hacer, hombre? La verdad tenemos que apoyar el movimiento Para que Rivato no la venda Hay mucha indecisión Se han ofrecido terreno Y esto y lo otro Pero nada en concreto La verdad que sí Candelilla me estabas hablando De que estabas organizando algo Y la verdad yo quisiera Hacer parte de eso De veras que necesitamos unirnos Yo sé lo que pasa Que estamos viendo Y te lo digo porque Porque estamos viendo Muchos accidentes en la calle Y yo he tenido muchos amigos Que no me gustan las correderas Los personales no me gustan Las correderas en la calle Los correderas Que vengan a probar Una pista de carrera Pero no tenemos Ahora mismo en Panamá Latimosamente ¿Qué podemos hacer? O déle un mensajito A los pelados Que están corriendo en la calle Sean realistas En la calle No van a lograr nada O sea Vas a correr Y al final Quedas corriendo Y contra alguien Que está tomado Pierde la vida Acá es un ambiente Mucho más seguro Bueno ya han habido Varios pilotos Que se han reunido Para presentarle Un proyecto al gobierno A ver que se puede hacer Por lo menos Que nos alfalten aquí Río Hato Que es lo que tenemos Por el momento Pues eso será más que suficiente Por el momento Hasta que se pueda Tener un autódromo Por ahora Unirse a los pilotos Y todo lo que tiene que ver Con esto Para tratar que por lo menos Nos restauren Río Hato Y se pueda correr En buenas condiciones Y sacar a los pelados De la calle Nos encontramos Con uno de los fanáticos Número uno De lo que es La velocidad Y el autódromo Está peleando El caballo Carlos y Carlos Para que me hablen un poquito Y le digan Le doy un consejo También a los pelados Que están corriendo En la calle Para que me le hable Un poco Tú siendo una De las grandes imágenes Y una gran inspiración Para los deportistas Aquí de Panamá Bueno que Bueno para eso Estamos aquí hoy Aquí en Río Hato Aquí todo el mundo Se puede quitar las ganas Y un poco más Sano Y menos peligroso Que en las calles Ya que en las calles Siempre se involucran A terceras y cuartas personas Que no tienen que ver Nada con las ganas De correr Que tengamos nosotros Ya ustedes vieron Todo lo que ha pasado Aquí en Río Hato La grande carrera De aceleración La gente de la moto La gente del circuito La gente del track Toda una familia Se encuentra aquí Desde Río Hato Y no queremos Por favor A la gente que está Corriendo en la calle Por favor Ya basta No queremos más muertos No queremos más lesionados Es un consejo sano Que te dice la gente De Beats Y queremos mandarle Un saludo A toda la gente Que se encuentra en sintonía Y vaya esperando Que venimos fuerte En los carnavales Papá En esta ocasión Se encontró El peloto Nelada Candelina en la casa Clenquín Que tuvo un feliz viaje Por allá Por Bolivia Queremos más Un máximo respeto Y yo deseo mi gente Aquí está el chip Chip Mándale un saludo ahí A la gente Que está viendo Beats Hola a toda la gente Por favor Correr en la pista No en la calle Ahí está Consejo sano Correr en la pista Y no en la calle Vamos a despedirnos Con la última carrera Y Tony Yo creo que tú Le pongas atención Al man del flow Del Suzuki Blanco La Suzuki blanca Que es el carro Que está La moto Que está corriendo Ahora mismo Que está dando el palo Y ponga atención Ya está ready Y con esta próxima Carrera de moto Vamos para encima Soy víctima de uno de los accidentes En la calle En la calle Ahora mismo Amigo Tú que estás Ahora mismo Detrás del volante Si quieres Conservar tu vida Anda a la pista No utilices La calle Gracias a Dios Estuve con vida Es una oportunidad Que me está dando Dios de nuevo La vida es una sola Valorada Que me está dando Dios de nuevo Que me está dando Dios de nuevo Que me está dando